Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Into the Necrovale. Vamos a probar este juego aquí en el canal, un juego que ha salido recientemente en Early Access y que sinceramente yo no conocía. Ha sido Ángel Luis, un suscriptor y también miembro del canal, que me ha recomendado este juego hace poco y por lo que él me ha dicho y por lo que he estado viendo yo un poco por encima, es un juego que tiene muy buena pinta. Desde aquí darte las gracias Ángel porque creo que has acertado, es un juego que tiene pinta de que va a gustarme bastante y espero que a vosotros también. Aprovecho también que estoy dando las gracias ahora para darle las gracias a los desarrolladores porque a raíz de que me lo recomendara Ángel, les pedí una clave a ellos y me la han dado, así que ya digo, gracias también a los desarrolladores por haberme permitido probar y disfrutar su juego aquí en el canal con todos vosotros. Y bueno, hablando ya del juego en sí, ¿de qué va este Into the Necrovale? Bueno, pues tenemos ante manos un juego roguelite tipo action RPG parecido en cierto modo al Hades, con una estética de fantasía medieval oscura y con un aspecto pixel art que creo que le sienta bastante bien. Por lo que he estado viendo también es un juego que tiene un sistema de progresión bastante completo y complejo, que tiene pinta de que nos va a dar para muchas horas de juego, así que eso está genial. Y aparte también otra cosa que he visto que me ha parecido interesante es que en el juego, además de la típica vida de nuestro personaje, vamos a tener que tener cuidado de una especie de salud de moral o estrés, como si fuera el estrés del Darkest Daño, que también puede afectar al personaje. En este juego lo llaman Hope, Esperanza. Así que vamos a tener como una especie de doble barra de vida, entre comillas, que vamos a tener que mantener por un lado la vida física y por otro lado la vida mental, o la esperanza en este caso. Así que eso también pinta muy bien. Bueno, el juego de momento, como estáis viendo, está en inglés, lamentablemente no está traducido a español. He estado buscando información por Steam, a ver si veía algo, si alguien había comentado, si lo iban a traducir o no, y no he encontrado nada, o sea, no he encontrado ni que sí ni que no, pero lo que sí os puedo decir es que en la página del juego en Steam sí que está traducida a español, así que al menos eso nos da un poco de esperanza, nos da alguna pista, para que quizás podamos llegar a pensar que en un futuro, cuando el juego salga en su versión 1.0, esté traducida al español. Pero ya digo que esto es más un deseo que algo que sepa, o sea, de hecho, no tengo ni idea de si lo iban a traducir o no. Si alguien que esté escuchando esto, que esté viendo el vídeo, sabe con certeza si lo iban a traducir, y lo quiere dejar en los comentarios, pues lo agradecería, así al menos salimos todos de dudas. Pero bueno, ya digo que el que hayan traducido en la página al menos es un pequeño indicio de que quizás lo vayan a hacer, ¿no? Y bueno, otra cosa también que quería comentar es que, como he dicho al principio, el juego acaba de salir en Early Access, así que de momento mi intención es no darle tampoco mucha caña, quizás grabe uno o dos vídeos para al menos probarlo un poco, también mostrarlo vosotros, por si alguna persona, igual que yo, no lo conocía, para que lo conozca también, lo pueda poner en seguimiento si quiere en Steam, o incluso la pueda comprar ya, y lo pueda probar por sí mismo, porque, como es un juego además que tiene cierta progresión, prefiero esperarme a que completen el juego, que terminen de añadirle lo que falte por añadirle, que lo pulan un poco más, y que quizás, con suerte, como he comentado antes, en su versión 1.0 venga a español, o sea, en español está traducido ya, y quizás entonces en ese momento puedes disfrutarlo desde el principio, ¿no? A ver si es así y podemos disfrutarlo aquí al completo. También es verdad que desde que salió en el yace, como digo, hace muy poquitos días, ya le han metido como 4 o 5 parches al juego, o sea, que los desarrolladores están ya cambiando cositas diariamente prácticamente, así que, ya digo, mejor darles un poco de tiempo antes de explorarlos al completo el juego, ¿no? Pues nada, vamos a comenzar, vamos a dar aquí a Begin Journey, y a ver qué tal nos va en este Into the Necrovale. Vamos allá. Y tú, el ser no querido, desconocido, el último de mis hijos, un extraño en este mundo. Es a ti a quien he elegido para destruir este aburrido mundo, o algo así. Aguanta, porque tu prueba está solo empezando. Vale, una introducción un poco siniestra y oscura. Necrovale Gateway. Vale, aquí empezamos, ¿no? Hemos llegado. Esto es donde nuestro camino termina y comienza el tuyo. Después de este puente está el Necrovale, el reino de los muertos. Cuando cruces el puente, no mires atrás, no perteneces a este mundo. Vaya. Mira, menos 5 de esperanza acabamos de recibir por lo que nos ha dicho. ¿Veis que ha puesto encima del personaje menos 5 de Hope? El Necrovale es un lugar de desesperación sin fin. La esperanza es algo bastante infrecuente. Para entrar tendrás que sacrificar tus últimos vestigios de esperanza. Solo la gente sin esperanza puede entrar. Tómate. O sea, llévate esto, prisionero. El que el padre te preserve o esté contigo. Vale, nos da una bola, una esfera de esperanza. Vale. Vamos a probar un poco también los controles. Vale, esto es para movernos. Perfecto. Vale. De momento ya digo que el juego se ve muy bien, ¿eh? Me gusta mucho como se ve. Vale, así podemos pegar también. Vale, me han dicho que cruce el puente, pero... ¿Puedo por aquí? ¡Ey! Me están siguiendo los guardias. ¡Hostias! Vale, me acaban de matar. Vale, gente. Primera muerte en el juego. No he durado ni un minuto de partida. Dice, no hagas nuestro trabajo difícil. O, ok, tu destino está delante en el Necrovale. Vale, que no vuelva atrás, me está diciendo, ¿no? La muerte o la desesperación. Elige tu elección, o sea, haz tu elección y afróntala. Vale, no podemos... Y por aquí entiendo que tampoco, ¿no? Van a volver a... Me da un poco de miedo, pero voy a probar. A ver qué hay por aquí. ¡Hostia, que me acuerdes ahí! Vale, pues nada. Nos han vuelto a matar. Vale, hay que ir para adelante. Estaba probando, ¿vale? Simplemente. ¿Sabéis que me gusta investigar todo? Perdón, perdón. Ya voy hacia arriba. Vale, lo mismo, ¿no? No me gusta mucho el tipo de letra pixelada. Esa es un poco regular, la verdad. Eso no me convence. Vale, ¿por aquí puedo investigar? No, aquí no hay camino. Vale, hay una puerta ahí. Y esto puedo romperlo. Los arbustillos estos. ¿Por aquí hay algo? ¡Ojo! Un cofre. Ill-fitting cap. Vale, me han dado un casco. ¿Cómo miro aquí? No. 3-fitting cap pone. O ill. No sé si no. Creo que sea ill, ¿no? Dice un casco muy pobre que te baja la precisión. Vale, te da defensa, pero te baja la precisión. Bueno, ya tenemos algo. Esto es el inventario, ¿no? Vamos a tener casco, armadura, botas, guantes, libros, pone, amuletos, escudos y armas. Esto es todo lo que vamos a tener. Y esto entiendo que es el inventario adicional, ¿no? Genial. ¿Por aquí hay algo más? No. No parece. Bueno, habíamos encontrado al menos un tesoro y ya hay. Presiona y para desbloquear la puerta por... Vale, la bola es azul, que es la bola de la esperanza que nos han dado ellos, ¿no? Vale. Acabamos de desbloquear las puertas de Necrovale. El vestíbulo. Vale. Enemigos. Cuidado. Ya, pegó muy lento, ¿eh? Sal de aquí, sal de aquí. Por cierto, tenemos una poción abajo. Vale. Perfecto, tenemos una poción. De Belcriere. También, con este juego siempre tengo mis dudas de si jugar con... Con mando o con teclado y ratón. De momento estoy jugando con mando. Pero ya digo que muchas veces estos juegos, según el movimiento o lo que siento cuando lo vaya jugando, a veces me veo un poco raro con mando y cambio. Pero de momento vamos bien. Me gusta así. Lo que pasa es que es verdad... A ver, voy a coger un momento el teclado. Mira, sí, con el teclado, con el ratón al menos puedo leer esto mejor, ¿no? Medium Sanguine Vial. Vale, una... Vale, nos da vida. Una poción de vida de 40. De vida. Mira, esto es lo que os he comentado. Esta es la barra de esperanza. Tenemos un estado calmado ahora mismo. Tenemos una cantidad de menos 9 de esperanza. Dice... La esperanza se vacía cuando estemos peleando a través del Necrovale. Cuando se vaya, sufrirás significantes consecuencias. No sé lo que ocurre, pero tiene pinta de que va a ser negativo, obviamente. Si la esperanza llega a... Entiendo que va a ser menos 100. Porque creo que esto puede subir o bajar. Esta barra. Esto es el poder. Dice... El poder se construye mientras va golpeando enemigos. Darle al shift y al ataque para gastarlo en un movimiento poderoso. Y esto no está bien. Tenemos 92 de 100, ¿vale? Pues de momento seguimos por aquí. Ve el inventario pulsando... Vale, me han dado una espada. Mira, tenemos una espada ahora a la mano. Perfecto. A ver... Roasted Blade. Una... Vale, una espada cutrecilla, ¿no? De 20 daños. Ataques por segundo 2. Power Move 3. Vale, dice... Un arma patética, pero es un arma al fin y al cabo. Vale, genial. Pues vamos a... Vamos a The Pit. Ahora por lo menos podemos golpear con el arma, ¿no? De Malingerer. Power Builds with Normal Attacks. Presiona RT. Vale, RT hacemos un movimiento especial de ataque, ¿no? Vale, eso ha sido RT. Pero claro, fijaos que estamos gastando esto de aquí, el power. Esto de aquí lo hemos gastado haciendo el ataque. Es como una especie de combo del arma. De Malingerer. A ver, vamos a hablar con este. No, no estoy muerto. Pero mi padre deseó que lo estuviera. Solo déjame estar aquí tumbado. O mátame. No significa nada. Vale, lo mismo, ¿no? ¿Le puedo pegar entonces? Me ha dicho que le puedo dejar... Que no da igual. Ah, vale, claro. Esto es para probar una especie de doobie, supongo, ¿no? Para ir golpeando. Y probar a lo mejor el combo, claro. Han puesto aquí un doobie, pero con un tío medio muerto. Vale, bien. ¡Uy, un arco! Lombow. Oye, por cierto, me estoy tirando de... Espérate, espérate, espérate. ¿Me lleno de power al pegarle a él? Ah, vale. Es un doobie, pero para ganar power. Claro, para probar la habilidad del arma. ¿Vale? Pues genial, vamos a llenarlo de power entero. Y a ver también el arco. A ver cómo va. Vale, a ver un momento. El arco hace 40 daños. Daños por segundo. 1,5. Pega más. Y tiene power move. Lanza... Vale, el power move de este es que golpea un... O sea, hace un ledge a series of attacks. Ataca muchas veces, lo que hemos visto antes. Y este dice lanza una flecha poderosa que penetra a los enemigos. ¿Vale? Me lo equipo. Y quiero probar una cosa. Quiero ver si puedo... Ah, vale. Eso es lo que quiero. Perfecto. Esto, ¿veis? Esto es lo que a veces me hace decidirme si jugar con mando o no. El poder moverme y apuntar en otra dirección distinta. A la que me estoy moviendo. Vale, vale. Pues esto tiene buena pinta, ¿eh? Para... Respecto al mando. O sea, puedo moverme hacia atrás y disparar en la otra dirección. Cosa que en algunos juegos no se puede. En algunos juegos que a la fuerza disparas hacia delante. Pero en este puedes apuntar. Genial, genial. Pinta bien eso. Vale, pues seguimos. Vamos a probar un poquillo el arco. Mejor que la espada de esa cutrecilla, ¿no? El vestíbulo. Vale, enemigos. Cuidado. Vale, he usado la flecha ahí. Aquí va, aquí va. He usado la flecha fuerte. Vale, flecha que atraviesa, sí. Vale, bien, 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 bien. Buen daño. Hemos hecho un crítico ahí, ¿no? Hemos hecho bastante daño ahí. No ha estado mal. Me gusta el arco, ¿eh? Me gusta el poder... Eso, el poder moverme hacia atrás y ir pegando. Además, está chulo eso. Esto no sé si te puede dar algo. Estas cosillas. Estoy rompiéndola. De momento no me están dando nada. Ah, mira, me dice que... Vale, que va de ataques con esto. Digo, bueno, esto ya lo sabía en realidad porque he estado mirando los controles antes. Y de hecho había también uno para bloquear, que era... Vale, esto se supone que es el bloqueo. Pero, ¿qué hace? ¿Se cubre con el arco? Un poco raro eso. Bueno. Cofrecillo. Ah, mira, un escudo, precisamente. Los offhand ítems te dan habilidades especiales. Una vez que lo equipas aquí... Vale, con LT, lo que acabo de hacer. Es en realidad lo que estaba haciendo. Vale, un Header Shield te protege del daño mientras lo levantes. Te da un 10% de bloqueo de movilidad. Vale. Ah, vale, mira. Ahora por lo menos ya no levantamos el arco. Levantamos el escudo. Vale, pues así entonces podemos bloquear el daño. O sea, podemos bloquear o esquivar. Bien, de Sanguinari o de Cemented Cemetery. Vamos aquí al Cemetery. Por ejemplo, el Cementerio. Esto también es lo que me recuerda un poco al Hades. Que creo que después de cada zona podemos elegir como dos caminos. Exhumar la tumba por 5 de fe. No, de Esperanza, que diga. ¿Qué ha sido eso? Me ha dado vida, creo, o algo o qué. O me ha quitado vida. Mira, me han dado una poción. A ver. Vale, esto cura 20 y esto cura 40. Vale. Lo que pasa es que, claro, me está bajando. Fijaos la barra de la Esperanza. No sé si estoy haciendo bien o no, ¿eh? Me está bajando. Tratado de no sé qué, a ver. Ah, es un pergamino, pero que se pone aquí. Vale, un 10% de daño crítico. No está mal. Mira, aquí un cofre. Necesito una llave de esqueleto. No la tengo, claro. Estoy andando ahí, pero no hace nada. Tónico de juventud. Por cierto, ¿es cosa mía o se está haciendo más zoom a la pantalla? Cada vez que gasto... Uy, llave de esqueleto. Y creo que sí, ¿eh? Creo que la pantalla va cogiendo zoom a medida que voy gastando esperanza, ¿eh? Me ha parecido ver eso. Me fijaré más adelante. Vale, tenemos la llave, ¿no? Pues la usamos aquí. Y he pillado un montón de pociones. Perfecto. No sé qué he cogido. Una armadura. Vale, los enemigos pueden lanzar más vida. Más 250% de lanzar vida a los enemigos. Vale, no está mal, supongo. No está mal. Y respecto a las pociones, a ver. Robo de vida más 10% durante 15 segundos. Nos da esto. Y esto nos da 40 de vida. Está igual que esta. ¿Vale? Y las uso con... Vale, creo que son con la cruceta del mando, me parece. ¿Vale? Pues seguimos. Hay algo ahí. Una especie de espectro, algo, ¿no? Dice, he visto lo que has hecho. Y es... No, y... Y he visto lo que eres. Lo he visto todo. Y no olvidaré. Hostias. Ojo con eso, ¿eh? ¿Puedo volver? Está aquí. Lo veo. Andes estaba. No he fijado si estaba antes, ¿eh? Pero se ve aquí la presencia esa. Vámonos de aquí, que me ha dado un poco de mal rollo eso. El vestíbulo. La esperanza se drena mientras estemos luchando. Una vez que se ha ido por completo, te enfrentarás a severas consecuencias. Sí, eso es lo que hemos leído antes. Vale, ¿aquí qué enemigos? Sí. Hostias, pero un montón. Madre mía. He usado todo el poder que tenía. No me queda más. Vale, tiras otro aquí. Vale, la flecha que atraviesa está muy bien. Tío, que de gente. Me gustaría dar al arquero. Vaya, hombre. Ay, no tengo mucho alcance, ¿eh? Vale, uf, menos mal. Ah, ¿esto es vida? Eso es vida. Vale, vale. Eso es lo que ha soltado los enemigos, que tenemos la armadura ahora que nos sueltan más, ¿no? Hostia, había mucha gente ahí, ¿eh? Es también un poco rollo Ors Survivor, en cierto modo, con la cantidad de bichos que salen, ¿no? Pero claro, un Ors Survivor es mucho más controlado. Mira, también hemos conseguido vida de ahí. Un Ors Survivor mucho más controlado, ¿no? Como los otros, que es un poco locura, ¿no? Y va atacando solo el personaje y demás. Rustic Clap. Vale, un arma de ataque. Lentadiza. Ataques por segundo o uno. A ver, la probamos. Aunque el arco me está gustando, ¿eh? Ah, pero sí. Seguimos teniendo una espada, ¿no? No tengo una maza. O sea, el... Vale, el aspecto visual del arma es la misma que teníamos antes. Pega bastante lento, ¿sí? Pero es verdad que tiene como un arco. A ver, ese arco no lo tenía la espada, ¿no? Bueno, era distinta. Era un set de movimiento distinto la espada. Dice, blow a path ahead of you. No sé, la podemos probar un poco. Aunque la verdad es que el arco me ha gustado, ¿eh? Templo de la esperanza. Completar un nivel te recompensa con cristales de la esperanza. Gástalos sabiamente, porque son una cosa preciosa aquí en el Necrovale. Eso de los cristales de la esperanza, por lo que he estado viendo, es la moneda de metaprogresión del juego. Es lo que es el aspecto roguelite que nos va a permitir ir avanzando. Rezamos a la madre, ¿vale? ¿Nos ha dado un sermón? Hemos sido bendecidos. Vale, no nos han escuchado. ¿Esto qué es? Derangue sermón, ¿sí? Lightning now strike in a larger area. O sea, ¡oh! El rayo ahora golpea en un área más grande. Y mete a los nidos en fuego. O sea, podemos hacer una combinación de fuego y rayo. Lo que pasa es que de momento no tengo ni fuego ni rayo. Pero, y esto... Vale, esto es en el mismo sitio que el pergamino del crítico. De momento me quedo en el pergamino del crítico. Pero esto tiene buena pinta si hacemos alguna vil elemental, ¿eh? Vale, aquí tenemos la bola esa. Vale, definitivamente sí, ¿eh? Definitivamente la esperanza... Porque nos ha dado 20 de esperanza. Es también el zoom que tiene el juego. O sea, a menos esperanzas tenga, más zoom in tiene. Y peor ves en realidad. Eso está chulo, ¿eh? También, ¿eh? Te da como sensación de agobio, en cierto modo. Vale, el refugio. Esto, si no me equivoco, es nuestro poblado, ¿no? Esto es el mapa de todo el juego. Hemos superado ese camino. De hecho, hemos empezado aquí. ¿Puedo pillar el ratón? Ah, se quita. Hemos empezado aquí, hemos cruzado el puente y hemos avanzado aquí, ¿no? Ya estamos en el refugio. Oh, otra alma perdida. Que ha caído de la pequeña isla o algo así. Siento decirlo, pero esto no es mejor que el océano de desesperanza allí fuera. No hay ninguna escape y supongo ninguna esperanza y no tiene sentido nada. Vaya, hombre. Está el tío muy contento. Vale, podemos... Mira, podemos aquí gastar una bola de estas, una bola de esperanza para encender el fuego. Vamos a hacerlo. Vale, ahora tenemos el fuego encendido y podemos encenderlo aún más por 4, ¿vale? No tenemos 4 ya. Lo que sí podemos es disfrutar del fuego. Me dio la X. Vale, y disfrutar del fuego nos ha dado 5 de esperanza. O sea, entiendo que lo que nos ha hecho realmente es reducir la desesperanza que tenemos ahora mismo. Si hemos estado calmados, pero tenemos un menos 23 por todo lo que hemos hecho en las tumbas, ¿no? Vale, el mercader. Mira, le podemos dar también esperanza a este personaje. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he perdido de tiempo? He perdido todo. Solamente era celoso, nada más. Eso es lo que no te dicen. O sea, solo era celos, nada más. Eso es lo que no te dicen. No te cuentan. Ellos adoran tu éxito. Hasta que sobrepasan el suyo propio. Vale, a este le ha pasado algo entonces, ¿no? Nuevo conocido, el mercader. Vale. Esto es la parte del poblado, como digo. Aquí, de hecho, también por lo que he estado viendo, tenemos esto, efectivamente, que es nuestro stash. Nuestra especie de almacén. Podemos guardar aquí cosillas. Por ejemplo, puedo guardar la espada, que no la voy a usar. El arco no la quiero soltar de momento. Porque el arco a lo mejor lo uso. Voy a soltar también el libro este. Vale. Esto, de hecho, a lo mejor no es fácil de manejar con el ratón, ¿verdad? A ver. Sí, el tema del menú va a ser más fácil con el ratón. Vale, eso es nuestro alijo. Lo podemos también mejorar por uno de esperanza. Mira, aquí tenemos una puerta cerrada que podemos abrir por cuatro. Y entiendo que tendremos acceso a ese personaje de ahí. También que nos ayudará, supongo. Esta puerta la podemos abrir por ocho. Mira, hay alguien también escondido ahí, ¿eh? Alguien trae las cajas. Aquí abajo a la derecha estoy viendo una zona como de cadáveres, ¿no? ¿Veis dónde están el dinero y demás? Ahí abajo hay algo también. Por aquí es por donde hemos venido nosotros, ¿no? No, por donde hemos venido nosotros. Ah, no, por la puerta de Satoques, entonces. Book of Seal. Libro de sellos. ¿Ah? A ver. No sé qué es esto. Ah, esto parece fuego. ¿Son como elementos? No, solamente veo el fuego. Lo demás no sé qué son. Dishonored Lock. Vale, el merc... Ah, vale. Aquí vamos a ver toda la gente que vamos a encontrarnos, ¿no? Supongo. A ver. El mercader está unido a su avaricia. Incapaz de aceptar que su... El trabajo de su vida se le ha sido arrebatado. Con la esperanza es posible que se pueda reconstruir. O sea, le han arrebatado el trabajo de su vida. Pero con esperanza lo podremos arreglar. Vale, ¿y esto qué es? Bien, esto es lo que digo. Esto es el mapa. Hemos avanzado por aquí. Hemos completado esto. Y esto es un, si no me equivoco, como distintas fases que vamos a tener que ir haciendo en el juego. Y digo que el juego tiene muy buena pinta. Y esto que... A ver, esto es una puerta cerrada. ¿Algo más por aquí? El mapa de Necrovale. Esto podemos abrirlo por 12. ¿Pero me dice lo que es? No, me dice que no tengo cristales de esperanza. Vale, ¿por aquí? Mira, ahí se queda un Dumi. Sabemos que podemos abrirlo por 8. Y esto por 4. Vale, esto es más barato. The Halls of Shouts. 32 me pide esto. Vale, esto ya otro día. Otro día sí eso. 8. The Hornscale Slag Ruins. Esto no sé qué es. ¿Estos son los sellos? Hay 5 sellos, ¿no? O eran 6. Es que tenían colorcillos así, ¿no? 1, 2, 3. Aquí 6 sellos. ¿Pueden ser los sellos de fuera? Quizá. ¿Y falte el de dentro? A lo mejor no sé. No lo sé. The Necrovale Dungeon. Vale, por ahí podemos entrar. ¿Vamos a seguir mirando por aquí antes? Desbloquear por 12. Esto es un herrero. Vale, esto a lo mejor para hacernos armas, ¿no? O cosas. El Palacio de la Bruja. Mira, ahí también tenemos algo al fondo. Como cadáveres o algo. Eso es detrás del herrero, ¿eh? Como un foso de cadáveres. No, no detrás del herrero. Es como otro sitio, otro pasillo. Vale, tiene que ir con alguna forma de llegar ahí. No sé cómo. También desde ahí, pero no sé cómo llegar al sitio. Bueno, ya veremos. Supongo. A ver, tenemos por aquí también algo más. Vale, el río de las almas. Y este es el único sitio que podemos ir, ¿no? Los Necrovale Dungeons. Las mazmorras de Necrovale. Vale, la antecámara de las mazmorras. Vale, y aquí es donde empieza todo lo que es la mecánica del juego, ¿no? En realidad. Ahora vamos a entrar en un sitio, en un dungeon. Que tenemos que superarlo. A ver si podemos hacerlo. Mata a todos los sin esperanza. Vale. ¡Eh! Lobitos. Pego muy lento así. ¡Hostias! Pego muy lento, pero pego fuerte, ¿eh? Vale, me gustaría también probar el Power Move. Nos quedan cinco. No huyas, no huyas. A ver, no está mal el arma, ¿eh? Me gustaría probar el Power Move. Voy a usarlo aquí a ver qué hace. Ahí, no lo uso el bloqueo. ¡Hostias! Vale, que pega muy lejos el Power Move. Una especie de ataque a distancia largo. A ver, no me disgusta, ¿eh? Yo digo que el arco me gusta, pero... El golpear tan fuerte nos viene bien también. Vale, creo que siempre te dan un objetivo después de la mazmorra, ¿no? ¡Uy! Eso es una vara, ¿verdad? Stardust Staff. Dice, lanza una cantidad de estrellas que explotan, ¿no? Flurry o Exploding Star. Daño 10. Ataques por segundo 6. Inacurus y más 20%. Vale, vamos a hacer... No... Ah, bueno, espera. También tenemos Inacurus y por el casco, ¿verdad? Vale, entonces a lo mejor las flechas estamos disparando un poco regular por esas. Vale, y el Power Move es... Las estrellas duran más tiempo y van rebotando. Vamos a probar el arma. A ver cómo es esto. Vale, el sonido es un poco raro. El sonido es un poco raro, pero lo podemos probar a ver qué tal. Es verdad que es bastante Inacuraci, ¿eh? Es verdad que voy disparando para acá y va cayendo para donde sea. Pero bueno, podemos probarlo. ¿De Cloister o de Respeit? No sé. El Respeit es el descanso, creo, ¿no? Esto es el Claustro. No sé lo que es cada cosa. ¿Qué nos va a dar? Uy, mira, esto creo que es una bola de esperanza. Efectivamente, nos ha dado una bola de esperanza. Genial. Y efectivamente ha hecho zoom out, ¿eh? Me gusta ese detalle. Mira, a esta podemos darle... 8 de bolas de esperanza. De Harlot, dice. Me gusta mucho el juego, como se ve, ¿eh? Ojo, nos ha dado esperanza. Vale, nuevo conocido, de Harlot. Entiendo que ahora eso se nos desbloquea en la parte del poblado donde están los personajes, ¿no? No nos dice nada. Vale, no quiere hablar con nosotros. El sonido de la vara es curioso, ¿eh? Creo que... Voy a probarlo un poco, pero... Uh, gente, me acabo de dar cuenta de una cosa. Mirad. Estamos ya por encima de esperanza. Estamos a 12. Por encima de 100. O sea, de 0. Vale, matar a los desesperanzados, ¿no? Sin esperanza. Vale, esto no me convence, ¿eh? Vamos a... Quiero probar el Power Move también. Por verlo. El problema es que no tengo energía todavía. No lo tengo cargado. Uf, ¿cuánto consume de Power Move esto? No, no lo cargo, ¿eh? Ah, ya lo tengo cargado. Vale, vamos a tirarlo. Vale, las estrellas rebotan, pero... No, no, no me convence. No me convence el arma. Prefiero... Aunque yo soy más de... Bueno, los arcos y el arma a distancia me gustan. Pero la verdad es que este arma me ha gustado. Pega lento, sí. Pero la hostia que pega mata a uno de estos lobillos de una, ¿eh? Y aparte tenemos también la posibilidad de atacar a distancia si usamos el Power Move. Cuidado, que hay bastantes. Por cierto, voy a bloquear a ver qué pasa. Me hace... Ah, mírate. Vale, tengo... Vale, me acabo de... Tengo como una postura de bloqueo. O sea, como una cantidad de bloqueo. ¿Veis? Uh, pero espérate. Se me va a romper el escudo. Ah, no, vale. Se me recupera con el tiempo. Vale, lo que no me he fijado es si me han hecho daño. Bloqueando. A ver si lo miro a la repetición o me fijo en el otro combate. Porque no sé si te bloquea al 100% del daño o solamente una cantidad. El jardín y el pozo de los deseos. A Sharpened Pole. ¿Eso qué es? ¿Un arma también? A Long Sharp Stick. Sí, es un arma. Sperling 30, daño 20. Ataques por segundo 2. Power Move. Mueve la vara. Golpeando a los enemigos cercanos. A ver. Ah, vale. Es una especie como de lanza. De palo así, sí. No, podemos probar también. Yo qué sé. Estamos probando cosillas. ¿El pozo de los deseos o el jardín? Vamos al pozo de los deseos. Esto es lo que también digo, como he dicho antes, que me recuerda un poco a la vez. El poder elegir también a dónde vamos. Siempre te dan como dos opciones, creo. Haz un deseo por 12 monedas. Tengo tres. Pues, me da que no. Desbloquea la puerta por un Barbed Key. Y desbloquearemos, ¿qué pone? De Godes. La, los no sé qué de la diosa. No sé qué pone. Due. Duelings a lo mejor. Aposentos pueden ser. A Dueling creo que son aposentos. Pero no sé si pone Dueling o pone otra cosa. Parece que pone Due. Algo de la diosa. Vale, pues aquí no le dan nada. ¿El mausoleo o la fortaleza? Vamos al mausoleo. Sobrevive a la joledad de Draur. Vale, se van a levantar aquí, ¿verdad? Ah, no. Vale, pensaba que sí me iba a levantar. Uy. Vale, quiero poner el Power Moon también. Uh, el Power Moon está chulo, ¿eh? El Power Moon está chulo. Pega un golpe en área. Pero, espérate que me sigue gustando más todavía la maza, ¿eh? Que la maza mete dos tiempos más fuertes. Ahí, ahí. Es que la maza mata de uno. Bueno, espérate que además le doy a varios. Hostia, la maza es muy buena. Toma, el golpe ese. Uh, qué bueno ese golpe, ¿eh? Eso sí, tarda mucho después en recuperarme del ataque, ¿eh? Tiene como un medio segundo de delay ahí después de atacar. Que se queda como con el arma dos manos, ¿veis? Ahí no puedo moverme, ¿eh? Me quedo quieto. Completamente. Nos quedan una oleada más que sale más gente aún. Vamos a tirar ahí un golpe a distancia también. Toma, toma, toma. Hostia, buenos golpes, ¿eh? Vale, ya ni más. Este es el último. Uf, me han dado bastante. Me podría curar. A ver, la poción se toma. Voy a darle un momento a la cruceta. Voy a tomarme este, por ejemplo. Efectivamente, vale. Con la cruceta me he tomado esa poción. Vale. Uy, la boda del tesoro por ahí. Espera, ¿puede haber cosas ocultas? A lo mejor hay paredes ocultas o algo, ¿eh? No lo sé. Una mordilla que me había dejado ahí. Y vida también. Gente, en serio, el juego pinta muy bien. ¿Me vas a decir que no o qué? Uf, qué chulo. Me está encantando, ¿eh? Me va a costar sinceramente no seguir jugando. Pero es que lo que digo, como está en early access, no le quiero meter mucha tralla todavía. Porque sé que hay cosas que van a cambiar y cosas que van a ir mejorando y puliendo. Y prefiero verlo al completo, ¿ya? Una daga. Ataque 15. Ataques por segundo 5. ¿Vale? Pues vamos a probarla. Yo que sé, estamos probando cosillas. Vale, lo que no me gusta mucho es que no cambia el aspecto del arma. Bueno. O sea, no. Bueno, con la lanza sí. Pero lo que son las armas así son todas iguales. A ver, le puedo ver el move como es. Para hacer un lanzamiento de dagas. Vamos a probarlo un poco. Aunque dedio que de momento la maza es la que me está gustando junto con el arco. El cementerio. Bueno, vamos al tesoro, supongo, ¿no? El cementerio habrá no muertos. Aquí habrá cosillas. Un gato. Enorme. Colecciona el tesoro del gato. 16 de bolas de esperanza. Esto también es lo que digo que me parece interesante. Hay como muchas zonas en el juego, aparte del sitio principal, que tienes que ir mejorando con bolas de esperanza. Por eso he dicho también que el sistema de progresión es muy completo y complejo, en cierto modo. A ver, ¿qué nos dice el gato? El gato silenciosamente te mira y te juzga. Parece que está esperando un regalo. Pues, si espera que te dé 16, te vas a tener que esperar sentado un poco, ¿eh? Chorbow. Madre mía, me están dando un montón de armas. Ataques por segundo, dos. Vale, hace menos daño, pero ataca más rápido. Y manda una flecha de la muerte. A ver, vamos a probar la daga y después probamos el otro arco. Están dando un montón de armas y podrían dar otras cosillas, ¿no? Vale, mata a todos los hoples. Vamos a probar la daga. A ver, pega rápido. Está pegando cuchilladas aquí. Pero... A ver, vamos a probar el arco rápido ahora. El arco corto. ¿Vale? ¿Qué? Tened en cuenta también que tengo un casco de inacurací, ¿eh? Que aparte que yo soy malo disparando, que también puede ser. Oye, pues no pega más el arco. El arco corto, ¿no? Quiero probar el power move cuando haya bastante gente. A ver. Bueno, voy a tirar ya. ¿Eso ha sido el power move? ¿Que ha sido una flecha que hace más daño o qué? Ahí voy a disparar el power move para allá. Sí, es una flecha normal y corriente. Eran ocho. Creo que había más para el otro lado, ¿verdad? Uf, las armas de distancia me gustan mucho, ¿eh? Pues claro, evitan que te peguen, realmente. Vale, me he dejado en el otro lado. No está mal el arco. No está mal, pero me voy a volver a poner la maza. Me ha gustado. Por cierto, fijaos que nos está bajando la esperanza, ¿eh? Abajo a la izquierda donde está la vida. Hay una flecha que va hacia abajo. Como ha dicho antes el juego, cuando estemos combatiendo o cuando estemos simplemente en zonas aquí, nos irá bajando. Así que tenemos que intentar también hacerlo rápido. No hacer lo que he hecho yo, que me he dejado gente aquí sin saber que iba a tener que volver ahora. Bueno, en realidad no sabía dónde era el camino, claro. Vale, tío un poquito de vida. A ver si me dan otra cosa que no es un arma. Por favor. Vamos más rápido así con voltereta, no sé. Mira, una armadura. Que ya tengo armadura también. Defensa más 15%. Y esto nos da... Esta es rara. Es mayor rareza. Sí, supongo que me puedo quedar la de mayor rareza, ¿no? 15% de la defensa tampoco está mal en realidad. Ah, pues creo que lo hemos pasado ya. Templo de la esperanza es lo último, ¿no? Vale, rezamos a la madre. Guantes. Esos son guantes. Vale. Hemos conseguido más esperanza. Y a ver los guantes esos. Ah, están equipados ya. Defensa más 10%, perfecto. Vale, vale, no está mal. Vuelvemos al refugio. Y veis, ya hemos completado otra banderola que hay de las de por ahí. Muy bien. En serio, gente, el juego me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Vamos a mejorar el stash. Vale. Ahora vale 3 mejorarlo. Y efectivamente, ahora tenemos más capacidad, que antes teníamos muy poca, ¿no? Pues mira, voy a guardar. Lo puedo guardar todo realmente. Me voy a quedar con el arco... El corto me ha gustado. Ataca más rápido. La varita no me ha convencido mucho, sinceramente. Mira que yo soy de magos, pero no me ha convencido mucho. Guarda esto... Bueno, espera, esto con el ratón es más fácil. Vamos a quedarnos... Voy a llevarme el arco. Por si decido cambiarlo. En algún momento. Y vamos así. Nos faltan todavía huecos de... Amuletos y joyerías. Y de botas. No tengo todavía nada de eso. Vale. Me falta una bolita. Vale, este puede dar una bola también. El mercader. ¡Ojo! Se ha puesto una camiseta. Eh... Gracias, extraño. O extranjero. No hay ningún sentido en sentarse... Eh... Lamentándose, creo. He perdido todo cuando fui enviado aquí. Pero supongo que te puedo vender unos cuantos trinkets. Vale. Por eso el mercader. ¿A quién va a hacer daño eso? Haz un... Echa un vistazo. Vale. Si recordáis, antes nos dijeron que por un poco de esperanza el mercader podría volver a recuperar como la fe. O la esperanza. Y eso lo hemos hecho, ¿no? Le hemos dado una bola de esperanza y ahora pues quiere vendernos cosas hostias. Cosas caras, ¿eh? Tenemos siete monedas. Eh... Mira, probabilidad de penetración 20%. La duración de las pociones. Esto es un... Ah, es un casco. Pensaba que era un amuleto. Duración de las pociones 25%. ¡Ojo! Una varita legendaria. Por 48 monedas, claro. Pero ni de broma puedo tener eso. Lanza una masa de energía que destroza todo lo que toca. ¡Wow! Esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Y monkey hide globes. Tus proyectiles rebotan en paredes, incrementando el daño. Vale. Ah, mira, también podemos vender, claro. Podemos vender... De hecho, a ver, un momento. Te puedo vender estas cosas. A ver, cosas que no me hayan gustado mucho. La varita esta no me ha convencido, sinceramente. Te la puedo vender. La vara no está mal. La daga está... Bueno, la daga pega rápido, pero... Esto me lo voy a guardar. El longbow... Tengo el shortbow. Me gusta más el shortbow. A ver, son cosas comunes. Las voy a vender, supongo. Y la armadura me la quedo aquí, por si acaso. Vale, vamos a vender eso. A ver qué podemos sacar por esas cosillas. He encontrado... ¿Qué? Unas cuantas... Shot, shot... ¿Qué? No sé qué es eso. Llévate lo que quieras, por un precio, por seguro. Vale, será algo como mercancía o no sé. Vale, a ver. Shift más left mouse vender. A ver, un momento. Puedo vendértelo así con... Right button. ¿Cómo? Interrogación más right button, pone. No sé cuál es el right button. No sé. Pero aquí un rato se me ponía que con shift y left mouse te lo vendía, ¿no? Vale, te lo vendo así. Me da poco, en realidad. Me ha dado bien monedas. Pero bueno, algo es algo. Genial. Y ahora, aquí en teoría debe haber salido el otro personaje que hemos descubierto, ¿no? Aquí no. Aquí. Efectivamente. Tenemos aquí a The Harlot. Dice... El Harlot está lleno de vergüenza, o algo así. Y en que va a aceptar a sí misma su lugar y sus traumas. Pero la esperanza puede penetrar su caparazón. ¿Vale? Me gusta la... Es que eso me gusta, ¿eh? El tema de ir encontrando personajes, dándoles esperanzas, mejorándolos, mejorando el poblado, mejorando las zonas también. Muy chulo. Vale, entramos de nuevo aquí. Y ahora se nos abre el nivel 2. ¿Vale? El nivel 1 nos da un cristal de esperanza. El nivel 2 nos da dos cristales de esperanza. Así que, venga, continuamos. Vamos a seguir un poquito más. Sobrevive a las hordas de los Hopeless. Estamos en el Stronghold. Ojo, gente nueva. Uy, 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 uy. Vamos a darle ahí un golpe a distancia. Uf. Sal de aquí, sal de aquí. Uf, es que el momento... O sea, después de atacar me quedo muy vendido, ¿eh? Me quedo muy vendido. Vale, una moneda. Supongo que habrá paredes ocultas o algo, ¿eh? No lo sé. Pero tiene pinta de que posiblemente las haya. The Wishing Well y The Cash. Vale, una túnica. ¡Ojo! Tus ataques electrifican a los hormigos causándoles más daño. Con eso podemos equiparnos el otro libro que teníamos. Lo tengo en el poblado. Eso no lo he vendido. Vale, vamos a hacer eso. Ahora nuestros ataques electrifican. De hecho, a lo mejor se electrifican. Vamos a ver qué es el de caché. A lo mejor podría equiparme el arco corto. Para hacer menos daño, pero atacar más rápido. Vulgar Shield, un escudo. Vale, entiendo que es mejor, ¿no? Incrementa, es de hecho de mayor rareza. Es infrecuente. Incrementa tu postura, haciéndote más difícil de stunear, pero la recuperan más lentamente. Vale. Entiendo que la postura es la barra esta que sale cuando bloqueamos, ¿no? O sea, ahora vamos a bloquear más, pero tratamos más en recuperarla. Estoy pensando en si... Ah, no, hay enemigos siquiera. Vamos a la cripta. Me gusta cómo son la cripta más que el nido de ratas. Kill all the drugs. Eh, quizás debería pillarme el arco, ¿eh? A ver, vamos a probar un poco aquí. Ya, le metió un crítico ahí. Vamos a probar. Quiero probar. Espera, espera, espera. Porque es que si ahora vamos a meter daño eléctrico con cada ataque... Se queda como electrificado, pero no recibe más daño. ¿O será que reciben más daño en los siguientes ataques? Lo que menos me queda claro es el power move de este arma que hace, porque lanza una flecha simplemente. A ver. Eso es el power move. No hay diferencia con la flecha normal realmente, ¿no? A ver. Send out a deadly arrow. Pero es lo mismo. ¿Llegará más lejos o algo? A ver. A ver, el normal es... Este, el power move. Ah, vale, sí. Lo que tiene mayor alcance. Meh, tampoco me convence mucho, sinceramente. Y lo del rayo tampoco me ha quedado muy claro. Vale, de momento, mira, voy a volver a ponerme la maza. Y si a lo mejor me pillo el libro, me lo cambio. O sea, y me pongo el arco para que... Porque con el libro sí que le prendíamos fuego. O sea, gracias al libro, le prendíamos también fuego adicional. Ahí a lo mejor sí tiene sentido tener un arma más rápida. Y ahora hay de Fiona. Vida más 60. ¿Esto dónde va? Ahí, donde el crítico. Nah, de momento me he quedado con el crítico. Sanguinario o el jardín. Vamos al jardín. Vamos a poder cultivar ahora. Uy, otro personaje. El jardinero. Bienvenido, extraño, a mi jardín. Todos son bienvenidos aquí. Es solo el principio de los principios. La tierra está full and bitter, salada. O sea, que no está muy bien la tierra, supongo, ¿no? Pero con una... Sí, con... Atendido suficientemente y pacientemente, por un largo periodo de tiempo. Nos ha dado una fruta. Sour fruit. Consigue un poco de vida, pero... Te da desesperación. Ah, mira, por 20 de vida, pero nos da... Nos hace perder 8 de esperanza. Tu cuerpo rechaza esto como una comida. Vale, es una comida mala, supongo. Ah... Vale. Necesitará tiempo para sanar. Pero cree en mí. Sé lo que estoy haciendo. Vale, gente. Entiendo o quiero pensar si el juego está bien hecho o lo que creo que debería funcionar de esta forma, si no me equivoco, es que si yo le doy ahora bolas de fe a este tío, seguramente cuando vuelva a encontrarme el jardín en futuras partidas, el jardín estará mejorado. Y entonces a lo mejor nos da mejores frutas o algo así, ¿no? Creo que así es como funciona el sistema de progresión. Y la verdad es que me parece muy interesante si es así, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero creo que es así. Que vamos mejorando también la zona según lo que vayamos invirtiendo en ellas. La fortaleza o el nido de ratas. Vamos a la fortaleza. No me gustan las ratas. Uy, ese tío... Ese enemigo... Es durillo, ¿eh? Vale, le he dado a los... Ah, no, le he dado a los dos. Es que se lanza por ti el maldito. Voy a bloquear un poco. A lo mejor tendré que bloquear más. Vale, sí, de hecho no es mala idea. De hecho, atacar y bloquear quizás mejor que... Sí, no, no está mal. Uy, estamos mal de vida. ¿Falta alguien? Uh, hostia, espérate que faltan bastantes. Eh, tómate una poción de vida. De hecho, tómate también la fruta esa, aunque nos dé un poco de desesperanza. Bloquea, vale. Buena, buen bloque ahí. Uf, ha sido duro esto, eh. Uh, tengo el power muy cargado. Ah, y también tenía robo de vida. Vale, en la siguiente zona voy a usar el robo de vida cuando encuentre enemigos. A ver si nos podemos curar. Con eso. Espada larga. A ver. Daño 30 y... Hace un ataque letal de... Mmm, me gusta el arco que tiene. Está chulo. Y a ver el power move. Vale, un arco más grande. Parece que golpea. Pero hace... A ver, ataca más rápido. Pero hace la mitad del daño. Esto tiene también knockback y empuja a la gente. Mira, me quedo con la maza. De momento. Esto creo que es el descanso. A ver el descanso que hay. Entiendo que es algo bueno, ¿no? Mira, sí. Tómate un descanso para arreglarte, ¿no? Pilar sanguíno, vale. Ah, mira. Aquí está la hoguera. Podemos disfrutar del fuego también. Nos da esperanza. Perfecto. Y... Ah, el stash. Pues mira. Píllate... Píllate el librito. Sí. Vamos a pillar el librito. Bueno, esto déjatelo aquí por si acaso no funciona bien. Y vamos a equipar ahora el arco que tiene muchos ataques por segundo. A ver si funciona la idea. Ahora, en teoría, tenemos mayor... Bueno, mayor área, dice, de rayos. Y vamos a hacer fire lightning. Vamos a prender al amigo en fuego también. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Por 50 de esperanza... Desbloqueo esa puerta. Pero 50 de esperanza no son bolas de esperanza. Es esperanza, ¿eh? Hostia, no lo sé. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Uf, me ha bajado muchísimo la esperanza. He hecho fijaos el zoom que tengo. Me voy a curar un poco. El plano abisal. Hostias. Un ítem de gran calidad te espera. Hostias. Y enemigos también. Vale, no veo el tema del fuego, ¿eh? Hostia, tenemos muchísimo zoom ahora, ¿eh? Me hace falta bajar la... Bajar la... O sea, subir la esperanza me hace falta, ¿eh? Porque no veo nada bien. La sombra esa parece como que va de engolpes, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hostias. Madre mía el daño que me han hecho, ¿eh? Que me matan. Ya tomarme el robo de vida, ¿vale? Y esta también, en realidad. Hostia, pegan muchísimo. Si las mantenemos a distancia, bien. Pero cuando se acerquen a nosotros... Nos destrozan. Tu siguiente muerte será trágica. Vale, estoy sin esperanza, me dice. Vale, me está bajando... Me está bajando mucho. Algo está pasando. Me estoy huyendo loco. De hecho, he fijado en la pantalla como está parpadeando. Mi siguiente muerte será trágica. Me estoy asustando. Es que además no veo. Es que está... El zoom está demasiado. No me vadas. Vale, nos hemos curado un poco. ¿Cuántos hay de estos bichos? Madre mía. ¿Qué es eso? Hay un cadáver en el suelo raro también. Bueno, está lleno de cadáveres, pero este... Se ve como distinto. Ah, no. Ahí también hay otro igual. Tío, madre mía. Qué mal rollo el plan la visual este, ¿eh? No me evadáis. Maldito. Deja de evadirme. ¿Cuándo estoy en desesperanza ya? Estoy en menos 100. Vale, he llegado al límite negativo. Me van a matar. ¿Esto qué pasa? ¿Que es infinito hasta que me maten entonces o qué? ¿Será eso? Porque he llegado a la desesperanza menos 100. ¿Esto no termina? ¿O es que el plan la visual es infinito? Yo qué sé. ¿Tendría encontrar una salida o algo? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Estoy intentando sobrevivir, pero... Entre que... Vale. Uy, mira, nivel completado. Vale. Entre que si malísimo disparando, que tengo también un casco que me da imprecisión. Y que estoy fatal de vida y no veo nada con el zoom. Esto está complicado, ¿eh? Heavy Bracers. Daño de postura 60%. No, daño de postura entiendo que es para empujar, ¿no? Ah, el templo de la esperanza. Pues lo hemos superado, ¿no? Pero estamos sin esperanza. Madre, te rezo a ti. El príncipe de las espinas. Vale, esto nos da un poco de esperanza al menos. Vale, eso es que subo un pelín el zoom, que me hace falta, ¿eh? Aún así estoy fatal. Pero al menos ha subido. ¿Qué es esto? Gano un 25% de power. No está mal. No es un buen libro. Pero quiero seguir probando el tema del rayo. Con el arco. Vale, llegamos al refugio. Uf. Vale, pues hemos completado otra más. Oh, extraño. He encontrado nuevos ítems. Ven a echarle un vistazo, a ver. Vale. Lo mismo que antes, por un precio. Tus ataques tienen... Mira, más rango. Pues esto está bien, ¿eh? Ah, mira, botas no tengo. Ah, pero vale 24. Madre mía. Con los precios, ¿no? Bueno, lo puedo comprar. Ahora tengo 25, pero... ¿Te da vida adicional o evasión y vida? A ver, lo de Inakurazi... Puede ser que me esté también afectando lo del arco, ¿eh? El power gain... Me gustaría comprarlo, pero... Es que me voy a quedar sin... Me voy a quedar con cero de dinero. A ver, también te puedo vender cosas de aquí que no me interesan. La espada no está mal. Vale, esto te lo voy a vender. Vale. 60 de vida. Pongo que estas cosas las voy a guardar, ¿no? Voy a guardarlas por si acaso después me hacen falta. O decido usarlas o algo. La maza de momento me la voy a quedar. Learning Strike en Ablet. Pone. El pegamio de crítico no es malo. Pero bueno, como estamos probando lo otro... 60 de vida también está bastante bien, supongo. Daño a la postura. Esto es para poder stunear a la gente. Me voy a quedar de momento. Y el power gain también pinta bien. Bueno, mira, aquí puedo pillar un poco más de esperanza, ¿no? 5, no mucha, pero bueno. Vale, tengo dos bolitas. Se lo puedo dar a este, pero me gustaría abrir otra puerta. Antes hemos visto uno que habría 4, ¿no? 8. Esta vale 4. Y también hemos visto otra por otro lado que habría 4 también. Vale, vamos a hacer una más. Una partida más. Vale, se nos abrara el nivel 3. Vamos allá. No tengo pociones, eso sí, ¿eh? Me he quedado sin pociones. Y estoy bastante mal con la esperanza. El nido de ratas. Escapa de la rata sin fin. Encuentro una salida... Vale. Tenemos que encontrar una salida aquí. Uy, un casco. Ratas sin fin, ha dicho que son, ¿eh? O sea, entiendo que no tiene mucho sentido el pararme demasiado a matar. Tía, lo que no sé para dónde es. Estoy aquí yendo un poco a lo loco. Espero que sea por aquí. ¡Hostias! ¡Qué suerte he tenido, eh! Porque había otro camino para el otro lado. Menos mal que he sido aquí. Dirty bandana. ¿Defensa 5%? Sinceramente, prefiero defensa 5% y que no me mete en inacureciese. Y la duración de las pociones. Nah, eso me da un poco igual. De wishing well o de... Mira, de wishing well... Antes no pudimos hacer el deseo. Vamos a hacer el deseo ahora. Eso es. Pedías 15 antes o 12. Creo que eran 12. O no sé. Bueno, digamos 15 monedas. No da un cofre. Beautiful armed. ¿Puedo hacer otro deseo? No. Esto parece que es más raro, ¿no? Rare helmet, sí. Poise menos 50. Vale, o sea, nos pueden estudiar más fácilmente. Pero tenemos más defensa. Me lo voy a cambiar. Aquí me falta el Barber Key. No sé si el Barber Key te lo dará el pozo. O será en otro lado. La cripta o el Gran... Aquí el Gran Salón no hemos estado. No me suena, ¿no? La cripta creo que sí. Vale, tenemos que... ¡Uh! Los Drunk Knights. Estos van a ser chungos, ¿no? ¡Hostias! Y tan chungos. En teoría estoy haciendo daño de fuego y de rayos que no lo sé. No estoy usando el Power mucho porque con este arma es que en realidad... Bueno, el Power lo que hace es que llegue más lejos la flecha, pero... Es que como tengo mucho zoom, tampoco puedo disparar... No puedo tampoco alejarme demasiado. ¿Puedo bloquear con el arco también? Sí. Vale. Han soltado... Mira, han soltado una poción... Mira, a tomar. De vida. ¿Puedo beber aquí? No. Esta gente era más chungo, ¿eh? Caballeros Draur. La biblioteca o el... Bounder, el campo de huesos, ¿no? Ah, ese es el mismo que antes. Vale, sí. Ya me he quedado con el nombre. La biblioteca. A ver qué es la biblioteca. Mata a los Dead Eyes. ¡Uf! Enemigos nuevos, supongo, ¿no? Hopeless. ¿Qué son? ¿Qué son? Hostias, que disparan de lejos. Uy, esto tiene mala pinta, ¿eh? Porque ellos ven de lejos y yo no. Yo no veo nada. He tenido una flecha y era loco. Con el Power Move. ¿Veis esperar con el Power Move todo lo que pueda para allá? Algunos le estaré dando, supongo. ¿O no? ¿Cuántos quedan? Tres. Quedan tres. Vale, está la salida, creo. Vale, buena esa. Vale. Tengo que bloquear más, ¿eh? La verdad es que no estoy bloqueando mucho y debería hacerlo. El laboratorio. Deep Freeze Amulet. Congelar es más efectivo, ¿vale? A ver, de momento no tengo nada que congelar, pero suena bien. Para hacer algún tipo de build de congelación. Claro, vamos al laboratorio. Colecciono las pociones. Vale. ¡Uh! Dos pociones gratis de vida. Pues me tomo una. ¿Esto por romperlo? No. Vale. ¿De Bone Yard o de Grey? Al Grey Hall ya ha ido. Vamos al Bone Yard ahora. Vale. Derrota a los lacayos, Draur. Para los lacayos que son esqueletillos. Hostia, pero... 44 hay, ¿eh? A ver, son fáciles de matar, pero son un montón. No veo que les esté metiendo el fuego. Bueno, es que no sé. No sé muy bien tampoco lo que tiene que estar haciendo el fuego. Yo supongo que el fuego daño en el tiempo, pero... Los rayos sí que los estoy viendo. Vale. Madre mía. Ahí, ahí, ponedme fila. Hombre, aquí a lo mejor el otro arco con la flecha penetrante vendría mejor, ¿eh? La verdad es que este arco, como ataque básico, me gusta más este que el otro, que el que pillamos antes, el Longbow. Pero es verdad que el Power Move del Longbow me gustaba más. Que penetraba enemigos, ¿no? El de este lo que hace es que la flecha llega más lejos, simplemente, creo. Pero no sé si deben ganar más daño, creo que no. Vale, quedan siete. Cuatro, tres, dos... Queda uno. ¿Hay uno que no ha venido a atacarme o qué? ¿Que se ha quedado por ahí escondido en un lado? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Hay alguien que no se ha unido al combate, ¿eh? ¿O no? ¿Se ha bugueado esto? Ah, no. Había un tío ahí. Vale, mi siguiente muerte será trágica. Vale, porque me acabo de subir otra vez esto al máximo, ¿no? Ah, estamos en menor 21. Pero claro, yo no tengo culpa. Es que el tío no aparecía. ¿Estaba por ahí escondido detrás de una columna o no sé qué? Tinkingbell. Tinkling. Proyectile poison... Poise damage. ¡Ojo! Esto no puede venir muy bien. Más 500% de empuje con esto. Va a ser claro, no creo que esto haga mucho poise. De hecho, creo que no hago nada de poise. O sea, no empujo con esto. Pero bueno, mejor que el que tengo, que el otro del hielo, sí. Vamos a ver qué tal. Ah, Templo de la Esperanza ya. Gente, pues lo hemos superado también. El tercer nivel. Vale, genial. Rezamos a la madre. Eso que es. Tiene pinta de armadura, ¿no? Y nos cura. La madre también nos cura. Una armadura que hace... ¡Hostias! Hace un poco de todo, dice. Vale, creo que voy a quitarme entonces Lightning Strike. Nos da 5% de evasión, más 20 de vida, más 5 de barrera y más 5 de defensa. Dice, pero no hace nada bien la frase de abajo. Oye, pues no está mal, ¿no? Me gusta, me convence. Vale. Lo que pasa es que entonces voy a quitarme el libro este y voy a ponerme la maza de nuevo. Supongo. Y claro, esto tampoco tenía sentido de los proyectiles, ¿no? ¡Ojo! Tenemos un escudito. ¡Ah, mira! La barrera. Eso es la barrera. Fijaos en la vida. Tenemos como una especie de marca de escudito. A ver. ¿Me lo puedo ver con el ratón? Barrera 5. ¡Oh, qué chulo! Una especie de escudo protós, por así decirlo, ¿no? Supongo. O sea, nos... ¡Oh, me gusta eso, eh! Me gusta ese detalle. Vale. Mi idea era dejarlo ya, pero me apetece seguir jugando, sinceramente. A ver, quiero... Voy a hacer una partida más, al menos. Vamos a guardar. Lo de Eliel lo voy a guardar. El libro también lo voy a guardar, porque ahora mismo no lo voy a usar. Ponte aunque sea el del crítico. Esto es el asco que lo voy a vender. Esto también, este también. El arco... Llévatelo por si acaso. Esto lo puedo vender también. Y esto es Lightning Strike. De momento, guárdalo. Y el Trinking Bell este, guárdalo también, porque no va a hacer nada con lo que vamos a ir. Todo esto lo voy a vender, excepto el arco. Vale. Bueno, a ver también qué tiene este para vender. Bueno, antes de nada, esperad. Te vendo con Shift Left, ¿no? Vale. Vale. ¿Y nos vendes? Shooting Spirit. Vida ganada más 5. Ah, cuando completemos un nivel ganamos vida. Más 5 de vida ganada por nivel. No está mal. ¿Esto dónde va? Es un amuleto. Ah, pues a lo mejor lo compro. La Daga, también que ya la teníamos antes. Botas. Vale 24. Tus ataques tienen mayor tamaño. Ataques si hice más 40, ¿eh? No es malo. O los efectos de las pociones. ¿Me pillo esto? Tío, me lo puedo pillar y me pongo las botas, pero... Vida ganada por nivel también me gusta, la verdad. Pero es que más 40% al ataque. O sea, al tamaño de ataque. Pero también la verdad que me pueden salir botas. Es que si me gasto el dinero ahí me voy a quedar a cero, literalmente. Pero bueno, puede estar bien. Venga, me voy a comprar. Me la llevo. Me he quedado a cero de dinero. Vale. Y tenemos... Cuatro cosillas de estas. O sea, cinco cosillas para gastar. Me gustaría también seguir mejorando esto, sinceramente. Pero a su vez también quiero... ¿Y si en vez del crítico me pongo el Power Game mejor? Esto lo voy a vender. Había otra cosa... Vale, me quería comprar el amuleto de la vida también. Gran madura rara. Esto me lo quiero quedar. Hoy se da... Esto lo voy a vender también. Voy a vender cosillas que no... Defensa más 15%. Hombre, prefiero... Prefiero este. La defensa más 15% no lo voy a usar. Vamos a vender estas tres cosas y con esto creo que me da para comprarme lo otro. Que nos da vida por nivel. ¿No? A ver. Vendemos, vendemos, vendemos. Y te compro esto. Vale. Pues ya estamos equipados a tope. Menos mal. Y ya digo, me gustaría comprar esto. Pero tenemos cinco. Desbloqueo este. Voy a desbloquear a este por cuatro. Venga. Por verlo. Nos quedamos con una. El alquimista. Estaba cerca de Godhood. Ah, vale. Cerca de ser un dios, ¿no? En mi habilidad. Extraño. Las cosas son muy esotéricas para que los puedas llegar a entender. En los celos, el miedo, los cerrados de mentes o algo así. Me enviaron aquí. Va. Ah, esto no vende pociones. Claro, es el alquimista que va a vender. No va a vender armas. Vale, me he quedado a cero de dinero, pero... Vale. Lo tengo en cuenta para el futuro. Y le puedo dar también dos de fe. Entiendo también que ahora me habrá aparecido aquí, ¿verdad? Hostia, gente. El juego me está encantando, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Ah, no. Aquí no, perdón. Aquí. Efectivamente. Tenemos aquí al alquimista. El alquimista está perdido en un laberinto de arrogancia. Demasiado seguro de sí mismo para ver sus propios fallos. Con esperanza podrá tener la humildad y el propósito o algo así, ¿no? Podrá encontrar la humildad y el propósito. Bueno. Pues, gente, le he dicho, lo iba a dejar, pero me apetece hacer uno más. Quiero poner uno más. Sobre todo ahora que tenemos lo de la barrera, esto. Sí, vamos a ir ahora. Sí, vamos a... Venga, vamos a hacer una partida más. Nivel 4 ya, ¿eh? No sé si vamos a poder pasarlo, pero vamos a intentarlo. De momento lo estamos haciendo bien. Diría yo. Vale, los de adais. Uy, estos son arqueros, ¿no? ¿Los de adais eran arqueros? Ah, sí. Hostia, pues aquí. Vale. Tengo el ataque a distancia también. Yo si hace falta. De hecho, claro, si bloque... Vale, sí. Es mejor bloquear, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, no es todo mal, ¿eh? Mirad, claro, es que... Claro, con la... Oye, lo de la barrerita me encanta, ¿eh? Oye, ¿por qué no avanzas? Ojo, este cofe es mejor. Heavy Strap. Habería de penetración. No, me quedo de momento con... Esto puede estar bien para... Para los arcos, claro. De Kouryard o el Tresor... Tresor Board era el gato, ¿verdad? Vamos al Kouryard. Elige un camino en adelante. Invoca a la bruja por 30... Ah, mira. Con moneda puedo abrir otras puertas. Desanguinar la fuente de los tontos, creo. Y vamos a la prisión. ¿Y esto de aquí? No va a ser buena idea, pero lo voy a intentar. Vamos a ver qué pasa. Por 30 de esperanza. Hopelessness empowers you. Ah, mira, nos ha puesto algo. Una maldición aquí. ¿Esto qué es? Maldición de la bruja. Con esta maldición, la desesperanza te da poder. A ver... Uh, ¿tenemos un daño más 50% de desesperanza? ¿O algo así? No sé. O sea, vamos a ganar más desesperanza ahora, pero también vamos a pegar más. Me ha parecido que es eso. Pero es una maldición. La prisión. Mira un cofre. Hay unas escleras también ahí. Ojo, The Wretch, otro personaje nuevo. Puedes sentirlo, ¿no? Momento tras momento, la desesperación está construyéndose y creciendo. Alimentándose de ti como una sanguijuela. Solo es cuestión de tiempo antes de que se vuelva demasiado y pierdas. Nadie es inmune en este sitio. Nadie escapa. Vale, nuevo, efectivamente, nuevo conocido. ¿Le puedo dar uno? Tengo uno. Se lo voy a dar. Más uno de afección. Baja. La esperanza es un chiste. De Punchline en la línea del puño. No sé. Te encontrará pronto. No sé qué es de Punchline. Voy a coger algo de oro. Como un cerdo alimentándose de musum, de setas. Todos somos cerdos. Y agradezco al padre por eso. Ojo, me ha abierto... Vale. Me ha abierto una celda que nos da dinero. Seis monedas. Vale, gente. De verdad. La progresión del juego, si la estoy entendiendo bien, me está encantando. Porque supongo que ahora, cuando volvamos a venir a la prisión, cuando nos vuelva a salir en otro mapa, supongo que esta puerta va a estar ya abierta, ¿verdad? Y si le damos a lo mejor dos más, nos abrirá otra puerta. A lo mejor la de arriba o la del cofre. Con lo que a más cosas le vayamos dando y más veces encontremos este sitio, más veces nos podemos beneficiar de ello. Oye, me encanta la idea. Me parece muy chulo. ¿Vale? Me he quedado sin esperanza, eso sí. Uh, los caballeros, otra vez, Knife. Eh, draw. Uy, hay uno como... ¿Hay uno de elite? Hay uno como... Hostia, cuidado. Bloquea, bloquea. Hay uno como... Con un aura, ¿eh? Tengo que bloquear, pero no puedo. No me dejan bloquear. ¿Será que no? Me he quedado sin... Ah, creo que me he quedado sin... Sin... Sin poise. Sin... Sin defensa de esas. Sin postura, ¿no? Madre, mira que me están dando. Sí, fijaos, no tenía nada. Lo está rellenando ahora. Sí, había algunos como de élites, ¿eh? Como con un aura azul, ¿no? Estas gentes son duros. Mira. Gente, la prisión. Vamos a ver si es lo que digo. Uy, otro arma. Hawk Chopper. Una espada pesada que puede rápidamente destrozar la postura del enemigo. Podiendo estunearlos. We create a la que... Kills a la... Mira, la... El poder que tiene es que puede... Las muertes pueden soltar vida. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a la prisión a ver si es lo que digo. A ver si sigue abierto esa puerta. Efectivamente, gente. Confirmado. Es así como funciona. Qué chulo, ¿eh? Ahora esta puerta la tengo abierta ya siempre, entonces. Y consigo seis monedas. Y ya digo, si la voy mejorando, pues más todavía. El camino de inocentes. ¿Chefer de in? ¿Chefer es como... Pastorea? Creo que es pastorear inocente a un camino seguro, lo se ha dicho. Por favor, ayúdame, extraño. No puedo hacer esto solo. Ah, vale, que tengo que... Ah, tengo que protegerlo. Vale, vale, lo he entendido. Hostia, le están pegando. No le pegues. Ah, lo puedo curar por esperanza. Vamos a intentar hacer que suelten vida con el power move, ¿eh? Ah, mira, sí que ha sueltado vida. Hombre, no está mal esterna tampoco, ¿eh? Y podemos ganar vida con el power move. No sé qué estoy haciendo. Me estoy yendo un poco hacia arriba a lo loco, pero bueno. Uy, la esperanza la tengo bajo la mierda, ¿eh? Ah, aquí. Vamos... Ah, más diez. Nos han dado precisamente diez esperanzas. Gracias, extraño. Por favor, toma esto. White spirit. Espíritu sabio. Vale, a ver. Espíritu sabio, ¿qué es? Es un amuleto. Los efectos de las pociones más 50%. Meh. No sé. El arma no me ha disgustado, ¿eh? Pega menos que esta. Ataques por segundo... Es más rápida. Aunque este empuja, ¿eh? Pero lo de poder curarnos es interesante también. Y aparte, power move tres. Este tiene cinco. Vamos a seguir un poco más con la daga. ¿Qué rareza es? Es infrecuente. Este también. Son las dos infrecuentes. A ver, la otra pega más. Dandy Glows. Vale, vida más 20. Eso me da igual. De sanguinary o de cementerio. Vamos a sanguinary a ver qué es. Restaura tu vida a cambio de esperanza. Hostias, pues esperanza precisamente. Bebe por 10 de esperanza. ¿Lo hacemos? A ver cuánto nos cura. Estoy por probar en realidad. Vale, nos cura entero. Pero es que tenemos la esperanza en la mierda, ¿eh? Tenemos en menos 75. Dexil's Halls de Slums. Vamos a Dexil's Hall. Ayuda al exiliado a sobrevivir. Un caballero. He escuchado que la desesperanza se está aproximando. Aguanta. ¿Para qué tenemos que pelear? Supongo, ¿no? Sí. Vale, esto es como la de antes, supongo. Pero él también va a pelear. Mejor así. Eso es un élite. Ay, le he hecho un move, pero no le he dado. Vale, él pega bien también, ¿eh? De hecho, no sé si me está ayudando más él a mí que yo a él. Le ha soltado dos vidas ahí por hacer el power move. ¿Le puedo curar también? No, esto no me pone que le pueda curar. Ah, mira, las oleadas están ahí, no las he visto. Faltan tres oleadas. Le ha soltado vida. La verdad es que el power move que te cure está bien, ¿eh? ¿Cómo? Uy, Flame Column Staff. No está mal, extraño. No está mal. Oye, esto ha sido sencillito. De hecho, fijaos, tiene un montón de vida el tío todavía, ¿eh? Vale, esto tiene pinta bien. Daño 60 ataques por segundo. Uno invoca un pilar de fuego. Y con el power move hace más de recurring pilar, dice. A ver. Hostia, qué chulo. Más 24 de vida acabo de pillar. Pero lo que no sé... ¿La distancia siempre es la misma? ¿Y el power move? ¡Guau! ¡Hostia, qué chulo! Vale, voy a probarlo un poco. Aunque no sé si la distancia siempre es la misma. Vamos a verlo. Vamos a probarlo. Ah, no. Vale, bueno, le ha atacado directamente porque esté más cerca, ¿no? Evasion más 10% proyectiles P, menos 31%. Mucho. No, prefiero más 10% de defensa, supongo, ¿no? Mejor. Ojo, Templo de la Esperanza. Me lo he pasado ya también. A ver. No. No, definitivamente no, ¿eh? Ataca a la distancia predeterminada. Por eso no sé si me gusta mucho. Vale, acabamos de pasar de estar en la mierda de Esperanza a tener Esperanza positiva, ¿eh? Good Helmet. Defensa más 5%. Vale, pues... Bueno, tengo menos poise con eso. Vale, pues gente, lo hemos superado. Lo siguiente tendría que ser un boss o algo, ¿eh? Pero creo que lo voy a dejar ya porque es que si no me conozco y voy a seguir jugando mucho, porque la verdad es que el juego me está encantando. Pero quiero esperar a que el juego se termine, ¿eh? Como he dicho. La maza la voy a guardar. La daga no me ha gustado, pero la maza también me ha gustado. Esto lo voy a vender, esto también. Esto lo voy a vender también. Ah, bueno, claro, tengo esto en la mano ahora. ¿Me llevo también el arco? El arco no está mal. Peerchan, sean 40%. Si vamos a llevar el arco puede ser interesante. De momento, déjalo aquí. Y creo que todo esto lo voy a vender. A ver. Vendo esto, esto, esto y esto. ¿Y qué tienes a la venta? Mira, pierce and mertén por ciento. Pero ¿esto qué es? A unos guantes también. Una lanza. Ah, mira. Más 20% de daño, pero más 20% de ganancia de desesperación. No sé si me gusta. 50% de tropeo de monedas. No es malo tampoco, pero... Mira, puedo mejorar la hoguera por 4. O me gustaría mejorar quizás el... El stash, ¿eh? O seguir desbloqueando cosillas. ¿Este cuánto me pedía para mejorar? Dos. Había otra cosa de 4 también por ahí. Esto es 12. Un momento, esa... ¿Esa no es la que vimos antes? Hay una tía ahí, ¿no? ¿Esa no es esta? ¿De Harlot? Estaba como una especie de jardín. O... Bueno, a lo mejor se parece simplemente. Pero creo que era esa, ¿eh? Me suena ese dibujo. Mira, esto se desbloquea por 4. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. No sé lo que es esto. Otra puerta. Ah, no. ¿Lo que es? Upgrade ítem. Coloca un ítem aquí. Consumirá un ember. E incrementará su calidad. Ah, mira. Para mejorar cosas. Pero no tengo ember, ¿no? Usa embers para incrementar la calidad del ítem. A ver. Si, por ejemplo, pongo... Claro, pero es que... Se consumirá cuando reforjemos. No sé qué son los embers. Entiendo que es algo que todavía no he pillado, ¿no? O que tendré que comprarlo o algo. En realidad, lo tonto, lo tonto. Tenemos una build relativamente tanque. Bueno, con... Con el erecto. Porque esto nos permitía curarnos. Cuando hacíamos el power move y matamos. Bueno, no siempre, pero... Es muy posiblemente que lancen vida. Esto además nos da vida cada vez que pasamos un nivel. Y tenemos esto también que nos... Perdón. Esto que nos da la barrera. O sea, es relativamente tanque lo que estamos haciendo sin quererlo. En realidad, sin haberlo pensado. Bueno, y aparte tenemos esto de power gain. Por lo que también podíamos ir haciendo más veces lo de la daga. ¿Vale? Pues... Supongo... Lo voy a dejar así. Voy a quiparme la daga. Y... Vale, pues esto no ha valido para nada abrirlo. De momento. Pero bueno, cuando tengamos algo podremos mejorar cosillas, supongo. Interesante también eso. Pues lo dicho, gente. Lo dejaré por aquí. Y... A ver, la verdad es que me apetece mucho seguir jugando. No descarto hacer otro vídeo. La verdad, no sé lo que voy a hacer. Pero no quiero darle mucha caña al juego por lo que he dicho. Prefiero esperar una que está al completo. Por si cambian cosas o... O no sé. O pulen o añaden cosas nuevas o... No sé. O cambian el tema de la... De la forma de la metra progreso. No sé. Cualquier cosa que hagan prefiero ya esperar a que esté la 1.0. Para verlo al completo. Pero sinceramente, el juego me ha encantado. Me parece chulísimo. Decidme también lo que pensáis vosotros en los comentarios. Si os gusta o no. Puedo por cierto... Ah, mira. Puedo también descansar aquí mientras tanto. Otro 5 más de fe. Me encanta la idea. Y lo dicho. No sé si haré más de momento. Pero cuando sea la 1.0 lo pienso traer al canal. Pienso jugarlo al completo. Y eso. A ver qué podemos hacer con este juego. Que ya digo que me está encantando. Encantando lo poquito que yo hemos jugado. Me ha parecido una maravilla. Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os guste este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de la serie. O de otras series por el canal. Hasta luego, gente.